Así llegaba hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Natales, Sebastián Cáceres, guardia de seguridad de 22 años, el tercer detenido por la investigación de la golpiza sufrida por cuatro jóvenes la noche del viernes en esa ciudad. Incidente que desencadenó una verdadera noche de furia donde centenares de natalinos irrumpieron contra las instalaciones de carabineros y encendieron barricadas. Y continuando con las diligencias investigativas que realiza esta unidad policial, logramos determinar la participación de un tercero, quien conforme a todos los antecedentes, evidencias e indicios, se estableció su participación directa en una de las agresiones. Cáceres trabajaba como guardia de una multipienda de Puerto Natales y habría estudiado en el mismo colegio de Gonzalo Muñoz, el joven que aún permanece en estado grave en el Hospital Clínico de Magallanes. De acuerdo a los últimos escáneres, los médicos saben las partes más técnicas, pero en general hay una evolución. Será poquita, pero hay una evolución. Sebastián Cáceres será formalizado este miércoles en Puerto Natales, en la misma audiencia en que Miguel Delgado y Pedro Loncuante, los carabineros dados de baja por la institución, conocerán sus cargos. Hay personas que han generado un poco de temor y han querido involucrar más personas. Es complicado, yo les pido que por favor la credibilidad esté en la PDI, en el Ministerio Público, que son los que estamos investigando este caso y que de alguna manera tenemos que transmitir la verdad a toda la ciudad. La investigación buscará determinar si hubo o no más involucrados y las motivaciones por las cuales estos jóvenes se recibieron una brutal golpiza que desencadenó la más iracunda reacción de los habitantes de Puerto Natales.